¿Cómo se empató el Deportivo contra el Español? El Deportivo se adelantó con ese tanto de Celso Borges a la salida de un córner y casi sin tener tiempo para digerirlo el Español empató el choque tras un error de Sidney bastante grosero. No estuvo bien el central brasileño, se equivocó en dos ocasiones que le pudieron costar dos goles al Deportivo y en ese último tramo en la recta final el Español quizá tuvo alguna opción más para llevarse la victoria a casa. El Deportivo al final saca un punto que ayuda a continuar en la senda positiva, en la racha positiva y hay que esperar en las próximas semanas que llegue algún refuerzo que revitalice un poquito esa zona de ataque donde el conjunto de Gais Calaritano anda un poquito escaso.